Al remar encuentra, encuentra vela Al trujir el barco, marca la estela que deja Cuando ya no hay tregua Te sumerge más abajo para dar, para dar paso de guerra No apuntaré, no viviré igual Piensas volver, no tengo más que hablar No vivo igual, quiero volver Quiero que entiendas que nunca hemos sido igual No encajaré en tu forma de hablar Al tocar encuentras Encuentras presa La guadaña y el silencio Que tú me prestas Cuando ya no queda, no queda Ni la parte más extraña de lo que era No apuntaré, no viviré igual Piensas volver, no tengo más que hablar No vivo igual No vivo igual, quiero volver Quiero que entiendas que nunca hemos sido igual No encajaré en tu forma de hablar No vivo igual, no viviré igual No vivo igual, no quiero volver No quiero volver, no quiero que entiendas que nunca hemos sido igual Me encajaré en tu forma de hablar No vivo igual, no quiero volver No vivo igual, no volver No vivo igual, no quiero volver ¡Gracias!